Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde subo dos videos cada mes para que lo paséis super genial Pero si no lo sabíais, os invito a suscribiros gratuitamente al canal de TGN Spanish Para poder ver estos dos videos Hoy tengo un juego, es un poco raro, de verdad se llama This Side Up Va de una caja que supuestamente no hay que tocar Y eso nos va a traer muchos problemas y también mucha diversión Vamos a darle a play La historia va un poquito como de que nuestro amigo ha dicho que no toquemos esa caja Que la protejamos de todos los peligros que puedan haber Le llamen por teléfono, ya voy Uy que chula esta mi casa, me gusta Hola amigo Ya la cuido No abres la puerta a nadie No recibas llamadas Y siempre tienes que mirar la caja porque es muy importante para mi Tan importante que la tiene como en un pedestal Que tendrá esta caja Es como muy misteriosa Que pasa si me voy No se como buscar cosas, a ver que es lo que hay Eh objetivo mueve la caja Pero me ha dicho que no la mueva Mira puedo mover cositas Me gusta mucho la habitación Space Kitchens La película Vale Cardboard Me gusta la casa, es la casa de mi amigo no? Supuestamente Bueno pues voy a mover la caja Vale Objetivo actual no muevas la caja Pero si me ponía que la moviese Ya lo he hecho, ya no la estoy moviendo Me ha dado un poco de hambre de esperar aquí eh Vale, no mueva la caja Ok, no entiendo Es que es como si fuese una psicología inversa o algo así Dice que no la mueva La policía La policía La policía La policía Ay dios Nooo ¿Qué pasa? Telefono Busca algo para amparar a la policía Un cuchillo Tengo un cuchillo No me da nada ¿Qué pasa con esa caja? No puedo moverla ¿Qué je Territor? Pero que vienen Toda la policía Pelicópteros Y todo por la caja ¿Qué es lo que escondes aquí? Pero... ¿Qué clase de amigos es este? Espada Espada Tengo una espada para la policia Me encuentro algo para ganar el FBI Es que no la policia es el FBI eh Que es lo que necesito Que necesito Que necesito Vale hay muchos libros Pero que pasa con la caja que quieres Calla callate ya Dios mio que pesado ¿Puedo poner esto aqui? Se rie No es gracioso Que quieres con la caja Estan locos No entiendo nada de esa llamada Es una llamada muy loca Y me sigue diciendo Que encuentre algo para defenderme De la policia vale Que es lo que tengo que encontrar No lo entiendo No lo entiendo Me llevo a la caja la llevo Ahí Ay no 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 Perdón 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 ¿Con que me defiendo? Otro es un cardboard no Dice La puedo poner ahi Ya no vuelvo a pillar nunca mas el telefono Sois muy pesados Muy muy pesados Cardboard Pero no funciona Esta es la correa del perro Esta es la correa del perro no Pues no tengo ningun perro Ah vale Vale Así se llama nuestro perro Cardboard Pero donde esta el perro Esto es muy raro No sera No sera nuestro perro la caja No 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 perdón 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 Quieta 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 cajita Me esta moviendo loco esto No lo entiendo el juego No lo entiendo Y no paran de decirme cosas ¿Este es el perro? Debo criar al perro o algo Es que no se Vale Todo ahi Ok Ya Se acabo la llamada Madre mia que cosa mas pesada de persona Eh FBI Tengo algo ahi Voy a dejar las cosas a este lado Pone FBI Ride Uh vale Ok Esto es para el FBI Y pongo Lo pongo ahi Para ver la pelicula A ver Programa Activa el hack Vamos a hackear el FBI Atencion chicos Honeyhacks Me gusta Me gusta Ya veas FBI Me voy a vengar del susto que me habéis dado Tengo todo por el suelo La casa de mi amigo Al cuchillo de antes Como antes os clavo el cuchillo Que soy discípulo de ayer de killer Lanzar el programa Si 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 Parante Vamos 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 a caerlo Ahí esta Ahí esta Hemos hackeado el servidor Del FBI Están ahí en la puerta Buuuu Para por niños malos Para ir de aquí Oye hay cuchillo Se me fue por la calle Oh oh El cuchillo ha llegado a la calle Y cual es el objetivo ahora? He conseguido que el FBI se vaya Vale Telefono Wiii Toma la sal Todo bien Todo bien Todo bien La misma voz Vale Que cual es el objetivo ahora? Me dijiste que no tocas el telefono Y he recibido dos llamadas Una tuya y otra de unos locos Que tenia la misma voz que tu por cierto Parece una broma pesada de un amigo Que objetivo tengo ahora? Amigo que puedo comer algo Uy Pero es que rico Que me puedo comer? Una manzana de estas Mmm A la A comer No tengo objetivo Ninguno Mova la cosa Ah! Haz un sandwich Haz un sandwich Vale hay que hacer un sandwich Chicos Hay que hacer mas cosas TNT TNT Eh! Madre mia Eso ahí Eso no es importante A ver un plato Vamos a hacer un sandwich Si Un sandwich muy rico Que hay aquí? Ehm No Alubias Aquí Vale Eh! Pando sandwich Pando sandwich Uno Por que me pide que haga un sandwich Ahora? Esto es muy raro Esto es bacon, no? Quieto, quieto Quieto Bacon Le llevo bacon Le llevo bacon Lo vamos a poner En el Sandwich Y le ponemos un poco de Lechuga Vale De lechuguita Y otro pan de sandwich Bien bueno Aún falta algo Falta algo Falta algo La lechuga Creo que esta mal puesta A ver, a ver, a ver A ver Ese sandwich que te pasa? Que te pasa la lechuguita? A ver Ponte Ponte A Aquí Espérate Esto es una locura Plato Dios Esto es una locura No entiendo el juego No lo entiendo O sea No tiene ni siquiera un marcador Para agarrar las cosas El pan Vale Mostaza Mostaza Tampoco va De nuevo Ponemos el bacon Ahí encima El otro pan lo guardamos Lechuga 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 Ahí Y ponemos un poco de sal Es que no se puede girar No entiendo Una manzana Que también es normal Ponerla en un sandwich Claro que si Quieto Una manzana Quieto Manzana Esto no funciona No entiendo Por que no se hace el sandwich? Por que no se hace? Ya lo he hecho Toma Pues esta super bueno Hombre Cómetelo Nooo Que desesperación Sabes que te digo? Que me llevo esta maldita caja Me da igual Me da igual Me da igual No quiero esta caja Me la llevo A ver que pasa A ver que pasa Game over Veamos que es lo que hay en la caja O no podemos verlo Yo quería ver lo que había en la caja En fin chicos Este juego es muy extraño Pero es gratuito Así que Lo podéis probar A ver si sabéis Como completarlo Yo creo que nos podía hacer un sandwich Pero no he conseguido hacerlo Sin más Si os ha gustado Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Y suscribiros al canal de DJ en Spanish Para más vídeos Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Si Y hasta la siguiente TTT Anima Towners No toques la caja No toques la caja No toques la caja No ajes de la caja Y sin más No ajes de la caja No ajes de la caja No ajes de la caja Gracias.